Gracias. ¡Listo, señores y señoritas! ¡Bienvenidos a la clase de octavo de Ciencias Sociales! Hoy vamos a tener básicamente, en primer lugar, la clase magistral y después vamos a tener una actividad muy bonita alrededor de la clase magistral que ustedes van a diseñar. Así que, les pido el favor que estén conectados, saquen el cuaderno de sociales. Inmediatamente damos comienzo, damos inicio a nuestra clase. El tema de hoy, señores, son las causas internas y causas externas de la independencia. Causas externas y causas internas de la independencia, que era una tarea que además ustedes tenían que hacer. Causas internas y externas de la independencia. Comencemos. Causas externas de la independencia. Causas externas de la independencia de Colombia. Vamos a comenzar a centrarnos en ese tema. Causas externas de la independencia de Colombia. Y, bueno, las causas externas de la independencia de nuestro país son cosas que sucedieron fuera del país. Son cosas que sucedieron fuera de nuestra nación y que afectaron e impulsaron la independencia de nuestro país. ¿Ok? Cosas que ocurrieron fuera de la nación, pero que afectaron la independencia de Colombia. Dentro de esas cosas tenemos... ¿Cuál es el título? La influencia de la ilustración. Primera causa externa. La ilustración. Causas externas y causas internas de la independencia de Colombia. Comenzamos con las externas. La primera externa es la ilustración. Hoy, aquí estamos. Ea de María. Hoy es diecisiete. ¿Diecisiete? Dieciséis. Muchas gracias. Dieciséis. Es dieciséis. Dieciséis de abril de 2020. Esto ya prácticamente acabó. Ya prácticamente. Entonces, influencia de la ilustración. En consecuencia de la ilustración, en consecuencia de la ilustración, cambió todas las concepciones que existían acerca de la sociedad en los siglos anteriores. Los ilustrados rechazaban la intervención del Estado en la economía y defendían la libertad de los individuos para ejercer ciertos derechos políticos y enriquecerse mediante cualquier actividad económica. Condenaba la esclavitud y, en general, no aceptaba la desigualdad entre los hombres. Concretamente, la ilustración se oponía a los monopolios comerciales. Entonces, recuerden que nosotros ya vimos qué era la ilustración. Fue un movimiento cultural, fue un movimiento de personas intelectuales que buscaban, de una manera liberal, basados en los principios liberales clásicos, la libertad de las personas, la independencia en cuanto a su manera de pensar, de ser, de actuar. Entonces, la ilustración va a venir también a América y va a venir a los burgueses, a la clase burguesa de los criollos burgueses y va a comenzar a pensar diferente y esta gente a decir, oiga, sí, eso de derechos del hombre nos gusta, qué chévere eso de los derechos de los hombres, sí, chévere, rico, sabroso, sí, estamos de acuerdo. Oiga, sí, eso de democracia, de que elijamos, que votemos, que hagamos elecciones públicas, sí, qué chévere eso, oiga, qué bueno eso de ponernos a pensar alrededor de la división de poderes públicos. Claro, ejecutivo, legislativo y judicial, que unos sean los que diseñen la ley, esos van a ser el poder legislativo, que otros sean los que ejecuten la ley, la hagan real, la hagan práctica, ese va a ser el poder ejecutivo y otros que sean el poder que sanciona a los infractores de la ley, poder judicial. Eso es, chéverísimo, sí, estamos de acuerdo, vale, vamos para eso. Entonces, esta gente comienza a llenarse del conocimiento de los ilustrados, de Voltaire, de Rousseau, de Hobbes, de Luc, de Dunn, de todos esos tipos que filosofaron, que pensaron, que cuestionaron la monarquía y el absolutismo monárquico de la época de la Edad Media y de gran parte también del comienzo de la modernidad, del renacimiento de la modernidad. Estos tipos se van a cuestionar y esas ideas de la ilustración llegan a Colombia, llegan a Francisco de Paula Santander, al Sabio Caldas, llegan a personajes importantísimos como Camilo Torres y a otros antes de ellos también. Y por eso la ilustración, que no es un movimiento americano, sino efectivamente un movimiento europeo, va a movilizar a las personas a un cambio, a un cambio en el punto de vista, en la manera de pensar. Entonces, lo primero que tiene que cambiar una sociedad para que haya una independencia es la manera de pensar, es lo primero que tiene que cambiar. Segundo hecho, la independencia de los Estados Unidos, que ya también vimos, también lo analizamos. Este hecho es de gran trascendencia en la industria universal, pues repercutió también en la Nueva Granada, porque demostró a los criollos que la libertad económica y la independencia de los pueblos no era solo una idea, sino que podía hacerse real. La independencia de los Estados Unidos nos demostró a nosotros y a muchos países de Latinoamérica, porque estas causas no solamente se aplican a Colombia, se aplican a Chile, se aplican obviamente a Venezuela, obviamente a otros países de América Latina, México. Y la independencia de Estados Unidos va a inspirar, va a decir, la gente aquí va a decir, hola, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y la gente se da cuenta que es posible, si los Estados Unidos pudieron librarse del dominio de los ingleses, que son tan poderosos, ¿por qué nosotros no nos vamos a poder librar de los españoles que están más débiles? ¿Podemos? Sí se puede, sí se puede. Entonces, eso nos va a impulsar, nos va a impulsar muchísimo, y esa es otra causa externa de la independencia. No hay necesidad de escribir absolutamente todo eso que está ahí en la diapositiva, ya que eso lo tenemos también escrito cuando analizamos independencia de Estados Unidos. Lo importante sí es que escriban que la independencia de los Estados Unidos es una de las causas externas de la independencia de nuestro país, de la independencia de Colombia. Por otro lado, tenemos, obviamente, la Revolución Francesa, que también la vimos, en 1789. Este movimiento que condujo a la caída de la monarquía francesa proclamó una serie de principios. Vale, no puedo entrar, ay, Dios mío. Una serie de principios que influyeron en forma decisiva sobre las generaciones que en este momento buscaban el cambio. El lema revolucionario Libertad, Igualdad y Fraternidad sirvió de fundamento para la ideología que animó los movimientos independentistas americanos. Colombia ha sido fundada bajo los principios de la Revolución Francesa, Igualdad, Fraternidad y Libertad. Cuando usted mira el escudo de Colombia, se ha dado cuenta que en la mitad hay una franjita donde aparece un gorrito rojo, que usted dice, ese es el gorrito de Papá Pitufo. Pues no, no es el gorrito de Papá Pitufo. Ese gorro se llama el gorro frigio. Y el gorro frigio era el símbolo de la Revolución Francesa. Y está sobre una lanza, como ellos lo portaban en una lanza, como símbolo de la Revolución Francesa. Entonces, ¿eso qué simboliza? Simboliza que Colombia fue un estado que se constituyó bajo los principios ideales y toda la estructura de la Revolución Francesa. Que predicó la Revolución Francesa y que no practicó Francia después de la Revolución Francesa del todo. Pero que los otros países sí se van a inspirar en la Revolución Francesa. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó en la Revolución Francesa va a impulsar a los colombianos y a otras naciones a creer que sí se podía. Gracias, Valery. Para los que no se puedan conectar en este momento, les cuento que este video va a estar subido, lo voy a subir en la tarde de hoy, a nuestro canal de YouTube Sociales para Pilos. Va a estar ahí en Sociales para Pilos para que usted lo pueda ver, lo pueda repasar. Y si se le olvidó algo, no anotó algo, no alcanzó a escribir algo, pues ahí usted se mete en YouTube, en nuestro canal, y repasa lo que hemos estado hablando y viendo en el día de hoy. Bueno. Muy bien. Entonces, la Revolución Francesa es otra de las causas causas externas de la independencia de Colombia. Dentro de la Revolución Francesa, antes de irnos de Revolución Francesa, tenemos que incluir como causa externa la invasión de Napoleón a España. La invasión de Napoleón a España, que debilitó a España y que dio la oportunidad perfecta a los criollos para buscar una mayor autonomía. ¿No? Hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, se volvió a las cosas internas, ¿no? Las cosas internas, ya vamos para eso. Causas internas. Causas internas. Pues, causas internas. Miremos algunas causas internas. Acá es de las 7 de la mañana. La exclusión de los criollos. ¿A quiénes excluyeron y por qué? Los criollos fueron excluidos de los cargos de gobierno colonial y eso generó inconformidad y resentimiento de ellos hacia los españoles. Ahora, ¿quiénes eran los criollos? ¿Quién me dice quiénes eran los criollos? Eso ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Los hijos de los españoles nacidos en América. Eso. Muy bien. Hijos de españoles nacidos en América. Ellos eran los criollos. Y por el hecho de haber nacido en América o así fueran hijos de españoles, pues tenían menores derechos. Y dentro de eso es que no podían ocupar ciertos cargos públicos, por ejemplo. Ellos no podían ser virreyes. Así conocieran perfectamente cómo era, que funcionaba la cosa aquí. Así fueran parte administrativa y así tuvieran capital y dinero. No importa. Por el solo y el mero hecho de haber nacido en esta tierra, ya no podían ser virreyes. Ya no podían ocupar ciertos cargos públicos. Se les discriminaba. Cuando usted discrimina un grupo, y más un grupo con tanto poder económico, porque los criollos eran los burgueses, eran los comerciantes, eran los que tenían la capacidad económica, al ser discriminados, al no tener tanta representatividad, ni siquiera en España, pues ellos van a buscar la manera de independizarse. La conformación de una intelectualidad independentista, culta, informada, que progresivamente fue tomando conciencia de sus propios intereses y se percató de que le era posible dirigir los destinos de la Nueva Granada. Estos criollos no solamente van a tener capital, sino van a tener la capacidad de estudiar, de formarse. La mayoría de nuestros próceres de la independencia estudiaron en Francia. Estudiaron allá. Eran tipos con conocimientos. Y aparte en Francia, donde todo lo que estudiaban ellos tenía que ver con la Revolución Francesa, imagínense, eran tipos capacitados, eran tipos intelectuales, no eran tipos ahí, no, es que no les gustó esto y ahora vamos a revolucionarnos. No, ellos sabían de lo que estaban hablando. ¿Sí? Eran intelectuales. La mayoría de ellos. Había una inconformidad obvia social, producida por el orden social excluyente y la jerarquía, así como por los impuestos que la corona española imponía a las actividades comerciales y productivas. Los impuestos los tenían mal. Les cobraban muchísimos impuestos, sobre todo por la guerra que tenían contra los franceses. Así que les cobraban más impuestos de los que debían cobrarles. Y eso produjo un inconformismo y produjo movimientos y revueltas, entre ellas la más importante de todas, la revuelta de los comuneros. La revuelta de los comuneros. La revuelta de los comuneros produjo una insurrección que comenzó en el Socorro Santander y que luego se desplazó hasta aquí, hasta Bogotá, aunque no alcanzaron a llegar a Bogotá. Los detuvieron en el camino. ¿Qué es lo que pasó? Van a poner en la catedral allá del Socorro, en las puertas de la iglesia, un edicto. En ese edicto se estimulaban nuevos impuestos que les tocaba pagar y la gente ya estaba hasta aquí de impuestos. Entonces llegó Manuelita Beltrán, Manuela Beltrán, vio esos impuestos, cogió esa vaina y ¡la rompió! y comenzó a gritar ¡Que viva el rey abajo del mal gobierno! Y todo el mundo, oiga, sí, tiene razón. Y eso se formó una, mejor dicho, por la noche eso se reunieron y dijeron, sí, Manuel Beltrán tiene razón, que viva el rey abajo del mal gobierno, nos vamos a reunir, tenemos esto en común, nos vamos a reunir todas las comunas y vamos a comenzar a protestar. Comenzaron a armar una marcha, una marcha pseudo-pacífica, porque llevaban armas realmente, y van a llegar recorriendo desde Santander hasta Zipaquirá. Y en Zipaquirá se encuentran con unos delegados del virrey, entre ellos la representación de la iglesia católica, hacen un pacto, y en ese pacto quedan en que, bueno, está bien, no vamos a, vamos a escuchar sus peticiones. Y se van, aparentemente felices, pero, los traicionan. Y capturan a uno de los hombres más importantes de toda esa revuelta, de toda esa marcha, de toda esa protesta social, que se llamaba José Antonio Galán. José Antonio Galán, es atrapado, es encarcelado, lo matan, le quitan, lo descuartizan, y ponen una mano en un lado, un pie en el otro, la cabeza en el otro lado, en diferentes ciudades del país, para atemorizar a la gente. Eso con el auspicio del gobierno español. Y esto es tremendo, porque esto va a causar que la gente no aguante más y se alborote peor. Y esto también es una causa de la independencia, la revuelta de los comuneros. Es una causa de la independencia. Entonces, voy a cerrar aquí un momentito. Entonces, cuando usted, o cuando un pueblo, le hacen una cosa como esa, matan a a sus líderes, los sacan, los echan a un lado, eso produce mella en la gente. La gente no olvida eso fácilmente. Y lo de la revuelta de los comuneros fue de lo peor que les pudo, que le pudieron hacer. Por eso vamos, vamos a ver algo para resumir esto de la revuelta de los comuneros. Vamos a ver un video muy cortico y ustedes me dicen si se escucha o no. ¿Listo? Vamos a hacer un experimento ahora. Vamos a hacer un experimento. Vamos a aprovechar para hacer un experimento. Ustedes me dicen si nos sirve o no. Y toman apuntes aquí. Bien. Profe, no se escucha. No se escucha. Quítele los audífonos, así se escucha. Quítele los audífonos, porque así no se escucha. Intentamos otra vez quiten los audífonos, así se oye. No, el de donde ustedes tienen que conectar. Creo que usted se quita los audífonos, profe. Tú te quites los audífonos, profe. O si no, no suena, profe. Intentémoslo. Ahora sí. Ahora sí, ya se escucha. Ya que encontrarte la fórmula para viajar, tienes la más importante de todas tus misiones, conmemorar el bicentenario, resolviendo, junto con los niños de Colombia, todas sus preguntas sobre nuestra independencia. Ahora serás superó al histórico. ¡Gracias! 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 Por esos sucesos que les acabo de contar, es que la Universidad de Santander y yo me navegá la revuelta de los comuneros, compañeros. El primer paso hacia nuestra independencia de los españoles. La gente es comunero. ¿Ahora qué dice aquí? Monumento a la Revolución de los Comuneros, mano Muchas noches, Edis Si fue una revuelta, como dice el profesor No una revolución ¿Al fin qué fue esa pingada, mano? ¿Una revuelta o una revolución? ¡Esto es! ¡Socorapa! ¿Qué pasó, Silberia? ¡Su grito de auxilio casi me mata del susto! ¡Ay, ay, 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 profesor! Pero yo no dije auxilio Dije, pues, socorro Porque para allá es que vamos A Socorro a Santander A resolver la duda de unos estudiantes ¿No es que entran a la universidad sin saber ni pido de historia de Colombia? ¡Gravísimo, Silberia! Camine para el mazal O mejor dicho, volemos ¡Al tabacoete! ¡Vamos a buscar la historia de los comuneros! En el nombre de Dios De mis mayores y de la libertad Ni un paso atrás Siempre adelante Y lo que fuera monestar Que sea Con prontitud A reconstruir la historia de Colombia ¡Vamos a buscar la historia de Colombia! Tiene razón, señor chica, pero es que con ese golpe que me di, estoy un poco atontado. Con prontitud, colgémonos con Camilo, uno de nuestros investigadores, para que nos ubique en la línea del tiempo. Camilo, estamos un poco confundidos. Queríamos ir al 16 de marzo de 1781 a la plaza del Socorro donde estalló el levantamiento de los comuneros. Pero estamos en otro lado. Parece que llegamos tarde. No vemos la revuelta por ninguna parte. Espérese, hombre, profesor. Yo le busco la respuesta. ¡Profe! Es que llegaron tres meses tarde. Si no me equivoco, están ahora en el Mortiño, muy cerca de Zipaquirá, mano. Y lo que pasó fue que los comuneros decidieron ir a protestar a Santa Fe, mano. Y en el camino, pues, se le unieron otros que estaban mamados de la misma situación, mano. Y entre Socorro y Santa Fe terminaron sumando más de 20.000 comuneros. Y cuando iban llegando a Santa Fe, los pararon unos malos que eran los negociadores mandados por el Virrey y les ofrecieron unas cosas. Como bien lo ha dicho su excelencia, al comienzo Trabajero y Góngora, atenderemos sus 35 peticiones. Concederemos las mismas condiciones de trabajo a indígenas, griotos y españoles. Y terminaremos con el monopolio de la explotación de tabaco, así como sus nuevas alcabalas. Muchas gracias, Camilo, por esta información. Ahora entendemos lo que pasa aquí. O mejor dicho, lo que pasó. Profesor, la gente quería que les rebajaran las alcabalas, lo que quiere decir que les rebajaran los impuestos y les dieran otras libertades, pero no querían cambiar el dominio español. Exacto, Sevichica. Es por eso que este movimiento comunero fue una revuelta en vez de una revolución. Porque una revuelta es cuando, por ejemplo, la gente necesita cambiar algo, pero no quiere tumbar a quien lo manda. En cambio, en una revolución, lo que se pretende es acabar con el sistema que impera en el momento. ¡Qué pesar, profesor! Porque finalmente a estos criollos nunca les cumplieron. Correcto, Sevichica. Preguntémosle a Camilo cómo terminó la historia, aunque la historia, Sevichica, nunca termina. Profesor, estoy revisando ahora el otro texto. Aquí dice que José Antonio Galán, un hombre también de Santander y el líder más conocido del movimiento comunero, agitó a todo el mundo. Luchó para que los indígenas pudieran volver a sus tierras. Y el esclavo reunió trabajadores en varias parroquias, como les llamaban a los pueblos por esos días. Y mientras tanto contaba los días para ver si el Virrey cumplía o no con las promesas. Pero al final no cumplieron los acuerdos, mano. Y Galán emprendió su recorrido hacia Santander para reclamar por los derechos de los comuneros. Fue capturado, fusilado y ya muerto colgado en la horca. Después, para asustar a los comuneros, sus manos, cabeza y piernas fueron llevados por varias plazas públicas. Muchas gracias, Camilo. Ahora regresaremos al presente para explicarle a los niños de Bucaramanga qué fue lo que pasó. Entonces, mis queridos estudiantes, eso fue lo que pasó. Hemos desenredado el nudo de la historia un poquitico. Pero profesor, espera un segundito, mano. Nunca nos contó por qué se llamaban comuneros. Sí, 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 profesor. Y además, esa primera vez que tuvo que ver con la independencia, sino que el comunero fue como 30 años después, mano. Ay, ese mi chica, la historia no termina. De regreso al tabacoete. Para más información, entras a T.P.W. Muy bien. ¿Sí se escuchó bien? Sí, señor. ¿Se escucharon bien? ¿Sí entendieron? Sí, señor. ¿Se escucharon bien unas cuantas preguntas al respecto? Sí, señor. Listo. Voy a hacerles unas cuantas preguntas al respecto. Entonces, ¿qué era lo que buscaban los comuneros? ¿Qué me dice qué era lo que buscaban los comuneros? ¿Qué querían? Sí, que le bajaran a los impuestos. Que le bajaran a los impuestos. Eso era lo principal. Sí. ¿Quién dirigía a los comuneros? ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo se llamaba el que dirigía a los comuneros? ¿Cómo? José Galán. Sí, José Antonio. José Antonio Galán. Galán. Sí. Muy bien. Y desde que... ¿Quién fue la que rompió el edicto? Manuela Beltrán. Manuela. Manuela Beltrán. ¿Tres meses después a dónde llegaron? A Santa Fe. A Zipaquira. A Zipaquira. Cerca a Zipaquira. Estaban por la zona Zipaquira. Que ya les ofrecieron un contrato. ¿Y qué decía ese pacto que les habían ofrecido? Sí. Y que les iban a pedir todo lo que ellos pedían. Sí. Como, por ejemplo, igualdad de condiciones de trabajo entre ellos y los indígenas y los esclavos. Como quitarle los impuestos. Todas esas cosas. Caballero y Góngora, que era el obispo, el arzobispo. Y lo había negociado. Pero después de que hablaron... Incumplieron. Exactamente. Después de que hablaron con el virrey, incumplieron todo. El virrey no le gustó. O sea, Antonio Galán había reunido más de 20.000 personas. Y era un líder muy carismático. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron. ¿Cómo? La orca. La orca. No. Lo fusilaron y lo arcaron y lo cortaron en pedazos. Eso. Mejor dicho, más muerto para dónde. Primero lo fusilaron, luego lo mataron, por si acaso. Y luego lo cortaron en pedazos para meter miedo. Y llevaron la cabeza, las brazos y las piernas a diferentes lugares para que la gente le tuviera miedo. Y eso es una causa de la independencia precisamente por eso. Porque la gente no se queda con eso. La gente dice, ¿qué? Pero qué injusto. Injusto porque solamente estaba reclamando unos derechos. Injusto porque era un líder con mucho carisma. Injusto por la manera en la que lo traicionan y lo matan. Y aunque la independencia es como 30 años después, pero eso va a causar en las personas... La gente queda con eso y dice, no, hombre. Por eso cuando se cometen injusticias, esas injusticias llevan finalmente a conflictos armados. El conflicto armado que nosotros tenemos de más de 50 años, se causó también por la muerte de otro galán. Otro galán. Eh, perdón, de otro gaitán. Perdón, el otro era galán y este es gaitán. De un gaitán que fue Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán fue un hombre que murió también en 1949 y gracias a su muerte injusta, su asesinato, se comienzó un conflicto armado. Lo mismo pasa acá. Gracias a la muerte de José Antonio Galán, comienza un conflicto armado. Comienza un conflicto armado 30 años después. Y la gente va a ser impulsada por eso. Bien, terminemos esto de las causas internas y ya les dejo la tareita que va a tener que ver con esto del señor José Antonio Galán y de los amigos comuneros. Terminemos a donde íbamos. Entonces, la inconformidad social. Luego viene un asunto que se llama el Memorial de Agravios. Memorial de Agravios. Así se llamaba coloquialmente a este asunto. ¿Qué tal? Fue redactado por Camilo Torres para ser dirigido a España, en donde les hacía ver las buenas condiciones y riquezas de las colonias y la desigualdad política administrativa en que nos tenían. Aunque no fue enviado a España, fue conocido en la Nueva Granada. Esto abrió los ojos a muchos criollos y los hizo pensar en su independencia. El Memorial de Agravios no era una lista de quejas en sí. Era una carta. Era una carta al rey de España. Fue dirigida al rey de España, pero nunca le llegó. La escribió Camilo Torres. Y en ella hacía memoria de las cosas malas que los españoles habían hecho. Y además escribía como nuestro país, como el Virreinato de la Nueva Granada, tenía muchos recursos, tenía muchas riquezas. Y aunque tenía recursos y riquezas, todas esas recursos y riquezas se iban para España. Así que la gente, aunque la carta no llega al rey, la gente sí la lee. La gente va a tener acceso a la carta escrita por Camilo Torres. Y la gente va a decir, oiga, sí, tiene razón este hermano. O sea, estábamos de acuerdo. ¿Cómo es posible? ¿Qué injusticia? ¿Cómo van a hacer una cosa de esas? Y comienza la gente a movilizarse. La gente comienza a darse cuenta que esto era una injusticia. Era una injusticia lo que estaban haciendo los españoles con nosotros, o los que vivían aquí en aquel entonces. Y se dan cuenta de todas las cosas malas que los españoles les venían haciendo a los criollos. Y eso causa un movimiento o una rabia, un rencor de parte de los criollos, sobre todo. Pero no solo de parte de los criollos, sino también de los indígenas, de los mestizos, incluso de los esclavos. Que van a buscar independizarse de, o bueno, tener mayor autonomía alrededor de todo lo que ellos estaban haciendo. Muy bien, memorial de agravios. Luego la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. Los tradujo del francés al español el señor Antonio Nariño. Nariño, quien fue, sin lugar a dudas, el máximo precursor de la independencia, pues tuvo que ver tanto con el 20 de julio de 1810, que es el grito de independencia, como con el 7 de agosto de 1819, que es la batalla de Boyacá. Antonio Nariño estuvo en todo el proceso. Antonio Nariño fue uno de los primeros presidentes de Colombia. Por eso fue el máximo precursor de la independencia de nuestro país. Irónicamente, la mayoría piensa que el máximo precursor de la independencia fue Simón Bolívar. Y resulta que no. Pese a que él sea libertador y denominado libertador. Él, por ejemplo, no participó en el 20 de julio de 1810. Él no estaba ni en las sombras por ahí. Él estuvo ya en la guerra, en la campaña libertadora. Pero Bolívar no estuvo en el comienzo del proceso. Antonio Nariño, sí. Antonio Nariño estuvo desde antes. Antonio Nariño había servido a España, pero ahora ya no quería servir a España y fue un presidente destacado, uno de los primeros presidentes destacados de nuestra nación. Entonces, él influyó y escribió, hablaba francés, tradujo el francés al español, los derechos del hombre, que habían sido escritos. ¿Quién tiene? Que habían sido escritos por el Marqués de Lafayette, ¿se acuerdan? Marqués de Lafayette, en la Revolución Francesa. Lafayette había escrito los derechos del hombre y del ciudadano. Y ahora, estos derechos del hombre y del ciudadano van a ser traducidos y la gente los va a leer. Como así, derecho a libertad de opinión, libertad de participación política, libertad... ¡Uy, qué cantidad de libertades! Si tenemos libertades, exijamos nuestras libertades. Entonces, la cosa comienza a moverse. Comienza la gente a exigir esas libertades. ¿No? Por eso es tan importante esa traducción de los derechos del hombre y del ciudadano que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre, escritos por el francés el varón de Lafayette, o el marqués de Lafayette. Bien, ahí vemos nosotros cómo se produjo todo este tipo de cuestiones. ¿Sí se escucha? No, profe. Quite los audios primarios. No, profe. Vamos a quitar los audios primarios. Si lo escuchamos así... Ahí se escucha, profe. Ahí sí, profe. Los audios primarios de España, encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Darme tres barcos equipados. Atravesaré el Odeano en tres meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía abajo con suelo. Estoy de acuerdo. Reclamad tres carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492, parten del puerto de Palos tres carabelas. La Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su cariño. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente, América. Entonces, comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América, traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas. Y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a desclavizarse. Se juntan las primeras ciudades colombianas. Y España, ayudado de la riqueza del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas. Los Hartzburg han dado los mejores reyes de España. Pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos. ¿Qué haremos? Permitir que otra familia tome el poder cuando fallezca el rey. Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono, pese a no ser español. Haré reformas para recuperar nuestra economía. Le quitaré poder a los criollos y a la iglesia. Le pondré altos impuestos a todo. Y España volverá a ser el imperio que una vez fue. En América, los criollos y la iglesia se opusieron a estas reformas. ¡Vamos! ¡Vamos a la subida de nuestros puestos! ¡Vamos! ¡No los queremos pagar! ¡No! ¡Nos están cobrando hasta el papel higiénico! ¡Queremos papel higiénico! Una multitud armada marcha hacia Santa Fe para protestar por los impuestos y el mal gobierno. Tranquilos, escucharemos sus peticiones. ¡Estas son nuestras peticiones! ¡Son 17! ¡El rey acepta todas sus peticiones! ¡No! ¡Firmaremos un acuerdo para dejar atrás este incidencio! ¡No cumpliré sus peticiones! ¡Pero en lo que serán de nuevo! ¡Firmé este documento a la amenaza! ¡No respalemos! José Antonio Galán era un criollo que participó en la revuelta y no vio para nada bien que las autoridades españolas los hubieran traicionado. El gobierno no cumplirá lo pactado y ha llenado Santa Fe de soldados para evitar otra revuelta. ¿Y ahora pagaremos los impuestos? No, organizaremos la resistencia y cumplirán. ¡Galán organiza la rebelión junto a campesinos y esclavos! Tiempo después, Galán es capturado y fusilado. Otros líderes son capturados y reciben castigos ejemplares. Hacia el año 1800, Europa estaba controlada por Napoleón Amartes. Y al derrogar al rey español, Fernando VII, puso a su hermano José en el trono. En América, el hecho produjo insatisfacción y algunos criollos se reunieron secretamente en el observatorio en Santa Fe. ¡Napoleón tomó el poder en España y varias ciudades se han opuesto a esto! ¡Imitémoslas y así nos independizamos por fin! ¡Sí, aprovechemos el papayazo! Tengo un plan. El 20 de julio la plaza estará repleta por ser viernes. Le pediremos prestado un florero a ese español llorente y seguro se va a negar. ¡Haremos un escándalo! ¡Todos los criollos se nos miran y gritaremos por la libertad! Y así sucedió. En medio del desorden del día, obligaron al virrey a entregar el gobierno y formaron una junta de gobierno nombrada en medio del cansancio. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital. Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra. Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad. Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio. Pues luchemos para ver quién tiene la razón. ¡Ganó el federalismo de Tunga! En Europa, Bonaparte pierde el poder. Pablo Morillo, ahora que he recuperado el poder, necesito que se lleve un ejército y vuelva a tomar el control de América. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí, porque se nos adelanta mucho el video de lo que queremos nosotros ver. Entonces, para finalizar el asunto, ¿sí? Para finalizar el asunto. Todas estas cosas que vimos en el día de hoy, todas las características y las causas internas y externas que vimos en el día de hoy, impulsaron al pueblo a buscar la independencia, a ser independientes del gobierno español. Y eso va a producir en 1810 un acontecimiento clave que ya miraremos la próxima clase. Por ahora, ¿la tarea cuál va a ser? La tarea va a ser muy sencillita y muy bonita. El trabajo no es ni siquiera tarea, porque van a tener una hora para realizarlo. ¿En esta hora qué van a hacer? Van a hacer una historieta, 10 dibujos, donde pongan 10 escenas de lo que sucedió en la revuelta de los comuneros. De lo que sucedió en la revuelta de los comuneros. Desde el principio hasta lo que terminó pasando ahí en esa revuelta. Si necesitan datos... ¿No se puede escribir un cuento? No, historia está con dibujitos. Datos, personajes, lo que sea. Entonces, los pueden buscar por internet y los anotan ahí. Dibujitos, 10 dibujitos pequeños. ¿De qué tema? ¿De qué tema? ¿De qué tema? ¿De qué tema? ¿Cómo? ¿Qué diles? ¿De qué tema? ¿Profe? ¿De cómo? ¿Qué me llamo? De la revuelta de los comuneros. Revuelta de los comuneros. A ver, voy a llamar listo antes de que se vayan. ¿Cuántos cuadros? 10. Rápidamente, me contestan. ¿Cáceres? ¿Lo enviamos por agenda? ¿Mañana o mañana la presentamos o cuándo? Sí, me la presenta mañana. ¿Cáceres? ¿Está o no? ¿Por la agenda o por...? Por la agenda, por la agenda. ¿Por Zoom, no? Sí, presente. Me la mandan mañana por la agenda. ¿Cáceres está? ¿Cano? Sí, está. Presente. ¿Castrillo Pérez Alejandro está? No lo vi. Presente. Ah, sí. ¿Colorado? Presente. ¿García Juan Manuel? Presente. Giraldo. Giraldo. Presente. No lo veo, Giraldo. ¿Dónde está? Sí, está. Presente. Pero no lo veo. No. No ves que tiene... Está en contraluz. Ay, sí. Estoy buscándolo por todo lado. Hernández Julián. Presente. Funko Alex. Presente. Maldonado. María Paula. Presente. Mora Cruz. Johan Steven. Presente. Morales Sara. Ya la vi. Olarte también. Pérez Valery. Ahí entró el último. María José Ramírez. Ramírez. ¿No la ven? No la veo. Presente. Ay, Dios mío. Rivera. Presente. Rodríguez. Presente. Rodríguez María Camila. Ahí está. Sí, ya la vi. Roldán Samuel. Presente. Rubio. Valentina. Sí, la vi entrar por ahí. Sí, la vi. Sanabria. Dilan, ahí está. Soto. Ángel. Ahí está. Sí. Juárez. Iván. También. Y Bayarino. Estamos todos prácticamente. Presente. Listo, muchachos. Juiciosos. Hagan eso en esta hora que les queda de clase, por favor. Listo, profe. Muy bien bonito y me lo mandan. Chao. 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 Si quieren mandarlo, mándelo hoy. Si no, lo recibo hasta mañana. A listo, profe. Bueno. Chao. También, juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.